Vamos a irnos ya en cargos, no solamente contra las actuales investigaciones contra los directores de la unidad de gestión del riesgo, sino también con los anteriores. Y lo hemos hecho porque hemos considerado que ha habido una falta de planeación, de organización y de criterios claros frente a la organización y entrega de la contratación para efectos de carregato. Haya pliego de cargos incluso con los directores de gestión del riesgo de gobiernos anteriores. Eso acaba de ser firmado y ya el comunicado está saliendo porque ya es necesario tomar decisiones firmes. No solo puede ser hablar de corrupción, eso está bien, pero hay que ejecutar también.